Buenas, buenas muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien. Oh, bien, bien. Déjame ver la cara. ¿Cómo están las empanadas? Muy buenas. ¿Muy buenas? Muy buenas. Uh, ¿son las mejores? Son las mejores. Con ánimo, con ánimo. ¡Ja, ja, ja! Las mejores empanadas, las empanadas de España. Mira cómo llega la gente, van pasando desde la calle. Uf, el olor tan delicioso. Ay, qué es lo que está cocinando. Wow, my goodness. And everybody's eating mayafes right now. Wow. That's pretty good. That's very, very nice. Mmm. Qué delicia, qué delicia. Y quedaron con ganas de más. Ya se acabaron. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Se quieren comer el plato, ¿sí? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quiénes fueron los últimos que llegaron ustedes? Como ya completamos, están quedando ahí dos. ¿Cómo que han quedado dos? ¿Y por qué quedaron dos? Va en pausa, va en pausa. Si cada uno tenía que tener tres. ¿Ah? Ajá. 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 Claro, cada uno tenía que tener tres. Entonces, alguien se había comido una. ¡Ja, ja, 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 ja! Ok, mis amigos. Bueno. Muchas gracias. A la orden. Yurhuelco. A la orden. ¡Ja, ja, ja, ja! Disfruten el ají como estaba. ¿Cómo fue la salsa? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¿Ves crees que puedo abrir un negocio? ¿Con mis empanadas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Y eso será como un boom! ¡Ja, ja, ja! ¡Todos estarán aquí! También los tamales colombianos están muy bien. ¡Qué rico, qué rico! ¡Así me gusta! ¡Vamos a ver las empanadas que estoy fritando para que no se me quemen! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nos vemos, mi amigo, en el próximo video. ¡Vayan ahora a trabajar! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok. ¡Bye, chicos! ¡Bye! Ya me están preguntando... ¡Ay! ¿Va a ser más? ¿Va a ser más? ¡Oh, Dios mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!